¡Ay, ay, ay! ¡Metele más! 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 ¡Ay! Señoras y señores, estamos de vuelta con Sueta del Witchy VIP y estamos preparados, sí, estamos preparados para ver quién de ellos dos se va a llevar su premio de esta noche que está riquisimísimo. Y no, no es el último calendario fama lo que voy a regalar. Es cualquiera de estos machos masculinos que están aquí adentro, ese va a ser su premio. Y van a poder escogerlo del menú de fama. Así es que esta noche en lo que pasó en la TV vamos a tener este maravilloso, ya están pensando cuál va a ser su elección, tú el tuyo lo puedes agarrar y lo puedes regalar a alguien si quieres. Ahora sí, antes vamos a ver qué fue lo que se dio en la televisión y a alguien que al parecer no le basta con uno, ni con dos sino con tres micrófonos. ¡El microfonero! Ahora al predomito le dicen el microfonero de TVN. Vean lo que pasó. ¿Cómo te va, cómo te va? Vamos a regalar micrófonos, porque eso es lo que sobra. No, yo pensaba que habían tres TVN. Yo no sé. Además, pregunté por qué tienen tres micrófonos. Me dijeron que... Evelyn pregunta por qué tres micrófonos. Aquí me dijo mi querido, mi esposo Pantro, que uno es el de la móvil, el otro es el de la cámara mismo, y el otro... El otro... ¿De la radio? El otro, por si acaso uno se queda sin batería. Él es un hombre prevenido. Ajá, tiene otro. Tiene precavido. Pero el punto es que esos micrófonos son gruesos. ¿Cómo agarras tres micrófonos tan gruesos? Tienes que manón. Oye, pero tú eres el único aquí que puede saber cómo es que puede agarrar los tres micrófonos. Por eso digo, Alfredo Mite tiene tremenda mano para agarrar estos tres micrófonos enormes. Claro, claro. Son gruesos. ¿Y tú usas esas cosas? Yo puedo con dos en la mano, mi mano es grande. O sea, yo agarro dos micrófonos y los tres tengo. Pero ese man... ¿Cómo los agarras, franjilito? Igual como tú agarras los tuyos. La que tiene más años en televisión y nunca ha agarrado micrófono. Habla sonista. Bueno, aunque si quieres vamos a hacer la prueba y pido tres micrófonos para que los agarren, porque ella aquí ahora no sabe micrófono. Empecé a memorizar y aquí es Mosquita Muerta. Eres Mosquita Muerta. Miren las claridades que tienes que ella no sabe qué micrófono. No sabe qué micrófono. Y aquí se adapta diciendo una y otra vez. Yo tengo más de cuánto... Desde los 13 años. Yo estoy en la televisión. Tienes los 13 años agarrando micrófono. Me asustaste. O sea, son 16 años agarrando micrófono. Y ahora no te acuerdas. Ya se lo olvidó. El problema no es que agarre tres micrófonos. El problema es que... Aquí tres micrófonos a la vez. A la vez. Con una sola mano. Saludos a Mitre. Eres muy diestro, papá. Dios te bendiga. Me gustaría que tu talento me lo pasara. Dios te bendiga. Para también agarrar tres con una mano. Los micrófonos también se los puedes mandar a Franklin. Ahora sí, háblenme por favor de José Ricardo Muñoz, que dice que no... ¿A quién había que darle pase? ¿A quién? ¿No era a ti? A mí, no era a mí. ¿No era Jackie? No era Jackie. ¿Era Ingrid? No era a ti. No, era a ti. José Ricardo Muñoz, señor Tachipotier, no sabía con quién era el pase. Recordemos. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Bien, amigos, si Mario Martinelli acude a medicatura legal para corroborar su estado de salud. Mario Martinelli no se amplía. ¿Excuse me? Mario Martinelli no se amplía. Oh, my goodness. Mario Martinelli no se amplía. Mario Martinelli no se amplía. ¿Por qué eres así? Mario Martinelli no se amplía. Se me chispa, tío. Mario Martinelli no se amplía. Perdón, Alfredo Mitre está con nosotros y nos tiene los detalles. Adelante. ¡Mana! Mario Martinelli va a ampliar la información. ¡Morica! Y era el manón de Alfredo Mitre, maná. El manón. El microponero. Ajá. Ok. ¿Qué te pasa, Yaquita? No iba a decir algo, preferí que algo callada. ¿Qué te pasó? No. Me gusta, Yaquita, que estés tomando buenas decisiones. Sí, mi amor, sí, ya. Ya yo dije que yo en este 2017 me voy a ayudar porque yo no me ayudo. Bueno. Hay unos que no saben a quién le toca el pase y hay otros que no saben cómo se llaman los ríos de Panamá. O sea, es que cada uno tiene ciertas cosas que no saben. Bueno, porque se le chimpotea las cosas a veces a la gente, pues, o sea, el Andréa Pérez, el Andréa Pérez. Déjame, ¿me puedes dar una nota, brother? ¿Quieres hablar todo tú? Andréa Pérez. Espera, no, no. No, no, es que la Elisa, cuando tengas, es mía la nota, cuando tienes que hablar no lo haces, te quedas callada y te mira para que hablo no lo haces y ahora que yo quiero hablar, ella quiere hablar. Ahora que tengo la gana de hablar es lo que quieras. Andréa Pérez, señores. Andréa Pérez, la shuca de la vida. No se sabe los ríos. Veamos, ¿qué fue lo que dijo? ¡Adiós! Nombres de ríos, de ríos en mi país, Panamá. 3, 2, 1, ya. La Huaca, Río Chagre. La Huaca, Río Chagre. Chepo. La Huaca, Río Chagre. Chepo, Pacora. Soy lista para la foto. No saben nada de nada. Soy lista para la foto. ¡Qué bruto, por calicero! Soy lista para la foto. A ver, que alguien me explique. Soy lista para la foto. Y perdónenme, pero yo como digo una cosa, digo otra. Soy lista para la foto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está bien, pero ella lo aceptó con dignidad, mana rica. Ella dijo, vale, tíramelo todo. Jackie, quizé. Dime el nombre de un río de Panamá. Fuera música, Aldo. Gatún. Un río. Estoy hasta la Huaca. Me tendré que... ¡Chérenlo todo encima! ¡Uy! Y ella quiere que se la echen encima. ¡Vaya bandida! ¡Mi mamá ve el programa! ¡Calla! ¡Ey, Mara! A Jackie le gusta que se la tire encima. ¡Mamá, míralo! ¡Mara! ¡Qué sopa con tu vida, Mara! Bueno. Ygrin, dime el nombre de un río de la ciudad. ¿De la ciudad? Un río, sí. ¿De Panamá? Sí. Piedras gordas es lo que me sé que era donde yo iba cuando estaba chiquita. ¿Dónde queda eso? ¿Cómo se llama? Por San Carlos, en Pernomé. ¿Piedras gordas? Piedras gordas. Ok. Que hay un montón de peñones grandísimos, súper bonito. Ok. La olla también. Está el río de piedras. Río Tapia, Matanillo. Río Tapia, el Matanillo. Hay un montón. Gracias, Panamá. Oye. ¿La estructura de eso que recorrías ríos? No, también está el Marmoní, mi amor. Está Utivé. Ah, yo no sé. Que se lo sabe porque recorrían ríos y hay otros porque estudiaron, pues, pero... Yo lo aprendí en la escuela. Sí, yo también. Con los conocimiento y el mapita y el río salía todo. Allá sale el Pacífico. Ajá. Yo lo veía chiquitito. Pero bueno, te cuento que hay otra persona que también le pasaron cosas en televisión. Esta vez fue en un juego a Katy Sandoval junto a su gran amado Ángel. Veamos. ¿Ustedes vieron? ¡Eso me encanta! Prueben y no hablen tanto. Vamos, Katy. Ángel realmente se aprovechó en este momento. Ñaca, ñaca. Es la mejor excusa para Katy decir al papá, no, papá. Eso era parte del programa y bueno, me tocaba. Me mandaron. La culpa, Yangé, que es un barato de arroz. Y yo realmente quería ser Katy en ese momento. Se super cool, super nice. Tú hubieras querido ser Katy y decirle al otro que te escupiera el sabor de la vaina, papá. Sabía que sabía. Pero es que Franquilito no quiere soldar ni a uno. Katy, estás cochina. El que no quiere que lo escupa Ángel. Pero no cosas así. Tú quieres que Ángel te escupa, si quieres. Pero dice aquí, Ángel escúpe, ve cómo escupiste acá, Katy, mi brother. Pero no en la boca, ahora en el cuerpo. Y tú te vayas, que ahí te gusta, que te la tienes encima. No cambien las cosas. Yo dije, tírenmelo encima como se lo habían hecho Andrea Pérez en el programa. Si quieres pensar que es otra cosa. No cambié nada. Yo no pensé nada. Tú dices, tírenmelo encima. Yo me cambié de un noto. Estamos hablando de esta guerra. De esta guerra. Que te la tiran encima. Lo que pasa es que ella no sabe con quién estaba hablando y ella se confundió. Hay gente que le pasa eso como a la Marey Serracín. O pasa que a veces uno sin querer queriendo dice la cosa en broma y las personas realmente lo practican. Pero bueno. Y se sienten en un día. ¡Claro! Marey Serracín de TVE Noticias también pasará esta noche en lo que pasó en la TV Chequen. Al salir con mucho gusto le vamos a dar las explicaciones. Ministro Pepe Suárez ya lo hizo el exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Ferrufino. ¡Excuse me! Ambos se encuentran ya entonces aquí en la Fiscalía Especial. Señores, esto huele fétido. Ambos se encuentran ya entonces aquí en la Fiscalía Especial. ¡Oh, my goodness! Guillermo Ferrufino ambos se encuentran ya entonces aquí en la Fiscalía Especial. ¿Ustedes vieron? Guillermo Ferrufino ambos se encuentran ya entonces aquí en la Fiscalía Especial. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí. ¡Mere, mi flaca! Yo sé que Guillermo es súper pay, súper bello, guapísimo y obviamente aún lo recuerdas en los tiempos que era ministro del Mides. pues y esto. Ojo, y pues trabaja y te viene esa cosa y cuando tú lo ves uno se pone como que así como cobarde uno se pone como que la clavosita. ¡Aguadito! ¡Oye! Preministro de Salud no se llama Frufino. ¡Ah, ah! Eso me llama Frufino. El ministro de Salud lo acaban de sacar. Era otro. Era una nueva persona allí, mi amor. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Alguna que le van un wishy-wishy interno allí? ¡No! Lo que sí sabemos es que Frufino no es. No, no, no. Y Mere, lo bueno que es una gran profesional. Sí. Ni tanto, porque ella siguió hablando y la gente dice que pero Frufino tuvo que... Ella fluyó. Ella fluyó, siguió, siguió. Yo creo que nunca se dio cuenta. Ella no reculó. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando de noticias, chanera? No se metan con la pela que ese día trabajó durísimo. Mira quién habla. Te reíste de ella y todo. Yo no me reí. Vaya, tira la pela y ponte la mano. Por sí. Ajá, te reíste de ella al principio. Yo me reí de ella. De la Mere, respete la pela. Yo. Respétala. Cualquiera se confunde. Yo me reí de ella. Sí, lo hiciste. Era una, era una respetuosa. ¿Vale? ¿De ella tú qué quieres que lo escupas Ángel y tú que agarras tres micrófonos a la vez?